En el Messi Llegará a la pulga, Messi ¡Gol! ...de Messi, de patear y encargarse de cada uno de los tiros libres argentinos Sion hoy bajó y se quiso meter ahí Geinze sabiendo ¡Gol! Simplemente ¡Na, na, 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 na! De Messi, esto está habilitado, viene Lionel, la pincha Lionel ¡Gol! ¡Na, na, 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 na! Simplemente Messi Bueno, ahí está Messi partiendo, habilitado Y una definición característica que es la enorme definición de Lionel Messi para el gol de Argentina ¡Qué sí! Allí está Paredes Messi, Maxi, Messi, 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 Messi! ¡Gol! ¡Gol! Y Aníbal Germán, pecho y adentro, característico gol de la pulga Un golazo de Messi Posible que no, que no